Atención, atención, damas y caballeros, niños, alcoalescentes y adulteros, pido gritos y aplausos para recibir al grupo ¡Qué payaso! ¿Dónde están los wichirs? 25 años de... ¡Qué payaso! 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 ¿Qué, qué, qué, qué payasos? Es tu imaginación en plan de definición. ¿Qué, qué payasos? En busca de tu buen humor. ¡Échale! ¡Échale! Manos arriba, que se oye ese grito de ahí para allá. ¡De regreso! ¡Para atrás! ¡Al frente! ¡Vuelta completa! ¡Vuelta del otro lado! ¡De popa! ¡Arriba! ¡Qué, qué, qué, qué payasos! Están con el mar que ya. ¡Qué, qué, 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 qué payasos! ¡Qué, qué, qué, qué payasos! Es tu imaginación en traje. ¡Qué, qué, qué payasos! En busca de tu buen humor. ¡Échale! ¡Échale! Manos arriba, esto no es un asalto. ¡Eso qué payasos! ¡Qué, qué, 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 qué payasos! ¡Qué, qué, qué, qué payasos! ¡Qué, qué, qué payasos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale!